Hola, queridas amigas y amigos artenautas, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Auriga del Arte. Hoy, de nuevo, volvemos al mundo de Roma, al mundo del Imperio Romano, y más concretamente de la Hispania Romana. Nos encontramos en Tarraco, una ciudad importantísima de la Hispania Romana, porque fue la capital de la Hispania Tarraconensis. Si recordáis, en anteriores ediciones, en anteriores capítulos, hemos hablado ya de la división de Hispania en varias provincias, que eran primero Hispania Ulterior e Hispania Citerior, y posteriormente se dividió en tres, la Hispania Bética, la Hispania Lusitánica y la Hispania Tarraconensis. Pues bien, la capital de la Hispania Tarraconensis es esta ciudad donde nos encontramos, Tarraco, actualmente Tarragona. En concreto, hoy vamos a hablar de uno de los edificios públicos más representativos y más fascinantes del mundo romano, de la arquitectura pública romana. Si recordáis, en otros capítulos hemos hablado de calzadas, de arcos, incluso de acueductos, como el famoso acueducto de Segovia. También hemos hablado de arquitectura civil-privada, como era la Domus. Pues hoy vamos a hablar de un edificio de ocio y espectáculos. El edificio de ocio y espectáculos más característico del mundo clásico era el teatro. El teatro fue una invención griega y tenía una forma ultra semicircular en el mundo griego y semicircular en el mundo romano. Era un edificio, como digo, para espectáculos de tipo más cultural, más refinado, podríamos decir, herencia tomada de los griegos. Sin embargo, el anfiteatro, que es un edificio un poquito diferente, se dedicaba a otro tipo de espectáculos, más bien espectáculos cruentos, espectáculos sangrientos. La forma de este anfiteatro es, como su propio nombre indica, un doble teatro. Anfi significa dos o doble y teatro, pues teatro. Entonces, con la unión de dos teatros obtenemos una figura elíptica, que sería este anfiteatro, que, como digo, se utiliza para espectáculos más bien salvajes. A los romanos les gustaba mucho este tipo de espectáculos sangrientos, que eran, os recuerdo, gratuitos y que eran de diversos tipos. Por ejemplo, los más famosos son los munera, que eran espectáculos de gladiatores, o gladiadores, así llamados, porque empleaban el gladius, que es una espada corta y muy afilada, que se utilizaba en el ejército romano, y también los gladiadores. Por tanto, espectáculos de hombres contra hombres, pero también se realizaban aquí otro tipo de juegos, como las venaciones, que eran luchas entre hombres y fieras, animales salvajes. Y también, no en este quizá, pero en otros grandes, como por ejemplo el anfiteatro Flavio de Roma, o incluso el anfiteatro de Itálica, también aquí en Hispania, se realizaban naumaquiae, es decir, enfrentamientos entre barcos, se hacían abordajes, invasiones ahí, porque llenaban todo de agua, y tenía que ser una cosa realmente espectacular. En este anfiteatro de Tarraco, además, había otro tipo de espectáculos, como cacerías, otro tipo de luchas, y también, hay que decirlo, martirios de cristianos, que aquí fueron asesinados, matados, o quemados, incluso en la hoguera. Este anfiteatro fue construido en el siglo II d.C., y tenía capacidad para unos 15.000 espectadores. No es muy grande, si comparamos con el más grande de todo el imperio, que era el anfiteatro Flavio, conocido como Coliseo, que estaba y está en Roma, que tenía capacidad para 50.000, o según dicen algunos, hasta para 75.000 espectadores. Tampoco tiene la capacidad del anfiteatro de Itálica, que creo que es el tercero del imperio, que tiene una capacidad para 25.000. O sea, como fuere, este es uno de los más bonitos y originales, sobre todo por el hecho de estar, como veis, frente al mar. El hecho de construirse en esta ubicación no es fortuito, es calculado, porque de esta forma estaban cerca de un puerto a través del cual podían traer toda la mercancía necesaria para el espectáculo, fundamentalmente los animales salvajes que traían de África y de Asia, incluso. Por otra parte, este anfiteatro utiliza dos técnicas constructivas distintas. Por un lado, no sé si se ve por esta parte de mi izquierda, de vuestra derecha, utiliza, aprovecha el desnivel del terreno, algo que ya se hacía, por ejemplo, en los teatros griegos, y por otro lado, por esta zona un poco más hacia mi derecha y vuestra izquierda, lo que hace es construir a partir de estructura propia, es decir, a partir del terreno, ex novo, utilizando esas técnicas que los romanos desarrollaron muy bien, como es el opus quadratum, el opus caementicium, que es el origen del hormigón, y el uso, por supuesto, del pilar, la cúpula, la cúpula no, la bóveda y el arco. La estructura de un anfiteatro, en realidad, es bastante simple. Como ya he dicho antes, tiene una planta elíptica, por tanto, tiene una diagonal o un diámetro más largo y otro más corto, y está formado por tres partes fundamentales. Una de ellas es la cavea, que se ve aquí a mis espaldas, o graderío, que a su vez estaba dividido en tres sectores en altura. Tenemos la ima, la media y la suma cavea, organizada según el estatus social de los espectadores. En la parte más baja, y por tanto, más cerca de la arena, estarían los senatores, equites, milites, pretores, es decir, la aristocracia. En la parte intermedia estarían los ciudadanos libres, y en la parte superior, o suma cavea, normalmente las mujeres y los esclavos. Sí, amigos, era una sociedad todavía machista, ya lo sabemos. Además de esta cavea o graderío, tenemos naturalmente la arena, que es donde tenían lugar los espectáculos, y debajo de la arena encontramos toda esta zona subterránea de fosos, con unos sistemas de transporte, digamos, de poleas, de ascensores, de trampillas y rampas, por las que subían los gladiadores que iban a luchar, por ejemplo, o las fieras aparecían por allí, y todo el sistema, digamos, tramoyista para el espectáculo. Era una estructura, un tramado bastante complejo que hay debajo del suelo, y que desde aquí, pues también podemos ver ahora que está excavado. Mirad, aquí tenemos una de las entradas de gladiadores, por uno de los extremos largos, que está construido, como veis, en opus quadratum, grandes bloques o sillares de piedra, al que siguen otros sillares más pequeños, y se entra mediante este arco de medio punto peraltado, que da acceso a una bóveda rampante, es decir, que empieza más alta y acaba mucho más abajo, y al final pues da acceso directamente a la arena. Desde este punto podemos ver una de las entradas de gladiadores, como veis, construido en opus quadratum, y tras esa bóveda de cañón, se accede a la arena, donde también podemos ver parte de esos fosos para las tramoyas, y con todo tipo de almacenes, jaulas, para fieras, etc. Bien, ahora nos encontramos en la arena, justo la zona donde tenían lugar las luchas de gladiadores, o las luchas entre hombres y fieras, las de naciones, y aquí a mis espaldas podemos ver también una parte de esas fosas, que anteriormente, antiguamente, por supuesto, estarían cubiertas con tablones de madera y con arena, pero podemos ver esa zona que utilizaban ellos para organizar los espectáculos, la zona subterránea, que después utilizaban todo tipo de sistemas de elevación, para subir los animales y otros, y los propios hombres, hacia la superficie. A mediados del siglo III d.C., coincidiendo con las persecuciones que hicieron los cristianos a cargo del emperador Valeriano, pues aquí, en este anfiteatro de Tarraco, se quemaron vivos algunos cristianos, como fueron el primer obispo de Tarragona, fructuoso, y dos de sus diáconos. Y al siglo siguiente, bueno, no, en el siglo V, utilizando parte del material del propio anfiteatro, se construyó una iglesia visigoda, que después cayó en desuso, y tras la invasión musulmana, en el siglo XII, ya se construyó esta iglesia que estáis viendo, que se ve claramente que tiene planta de cruz latina, si la iglesia visigoda era de tres naves, esta que vemos aquí es, como puede verse, de nave única, y, como digo, de planta de cruz latina. Y permaneció en pie hasta 1912, en que ya, pues, entró en un estado de ruina, que es el que vemos actualmente. Bien, pues, esto que tengo aquí a mis espaldas es la iglesia románica del siglo XII, llamada de Nuestra Señora del Milagro, o de Santa María del Milagro. Como digo, una iglesia románica construida sobre las ruinas de una anterior visigoda del siglo VI. Si os fijáis, como curiosidad, la forma en la que está construida utiliza la misma técnica e incluso el mismo material que el anfiteatro, es decir, reciclan la piedra utilizada para este anfiteatro para construir la iglesia, y heredan la misma técnica de sillares de piedra, motivo por el cual al románico se le llamó románico, porque recordaba al arte romano en algunas de sus técnicas y sistemas constructivos. Aquí podemos ver, por ejemplo, algunos de los soportes de estas columnas adosadas al muro de la nave única de la iglesia románica de Santa María del Milagro, la Mare de Déu del Miracle. Y, si os fijáis, bueno, aquí tenemos el transepto, al fondo se ve ese ábside cuadrangular, sin embargo, más cerca de nosotros tenemos este ábside semicircular, que pertenecería a la primitiva basílica visigoda del siglo VI, que era de tres naves. Como veis, aquí se van sucediendo los edificios y las construcciones, reutilizando los materiales preexistentes. Bien, pues esto es todo desde el anfiteatro de Tarraco y desde el mundo de la Hispania romana. Si os ha gustado, ya sabéis lo que tenéis que hacer, dadle a me gusta, y si todavía no lo habéis hecho, naturalmente suscribiros al canal El Auriga del Arte. Espero que os haya gustado esta incursión en el mundo de los espectáculos romanos. ¡Hasta otro capítulo, amigos!